Ahí se fue Bueno, estamos en la estación Asakusa Asakusa, para los amigos Estamos yendo a uno de los templos más importantes ¿Cómo les va? Yo soy Mauro y así estamos Arrancando una nueva aventura Acá, en Tokio, estamos saliendo del subte Importante, acá guardo Mi ticket de subte, una vez que utilizaste el subte En Tokio, compraste tu ticket, por ejemplo Y una vez que lo usés, mira lo que hago Pan, pa, pan, con otro acá Se lo queda a la máquina Y listo, chao, te veo Lo usás para entrar y lo usás para salir Dato color, para arrancar este video ¿Nos ponemos en marcha? ¿A dónde vamos? Ah, cuando te enteras Rumbo al templo Senso-ji Es donde estamos en este momento Transitando a esa idea del subte Y nos metimos en un mercado Que hay en esta zona Marcamos muy grande, de por sí gigante Muchísima gente Hoy es fin de semana en realidad No estoy viendo O mejor dicho Estoy viendo algo de turismo Pero veo mucho Mucho regional El templo Senso-ji Es creo que el templo budista Más grande que tiene Japón Y vamos a recorrerlo Vamos a conocerlo Tenía ganas De saber de qué se trataba Y cómo era Y nos vamos a meter en una calle Muy histórica Tiene años Y años Y años Viendo pasar gente Y sirviendo para el comercio Mirá Más grande que tiene Una camisa Así se llama este paseo, que es previo al templo, donde encontrás de todo hoy por hoy, pero en su momento este paseo contenía gran parte de todo lo que era el comercio que vinculaba a la zona del templo, ¿no? Muy importante, es una calle muy histórica, una camisa hoy convertida realmente en una especie de feria americana donde tenés un poco de comida, donde tenés un poco de cosas típicas, tradicionales. El que quiera saber cuánto sale un kimono, bueno, 50 dólares un kimono, que lo vas a usar acá o no sé, si lo querés como disfraz para alguna ocasión en particular, lo nunca sabés, pero 50 dólares un kimono, eh, destacar el kimono, eh, pero kimono, kimono, es chiste malo, innecesario. La verdad que una camisa muy bonita y más cuando sabés que tiene esa historia, eso es lo que más juego. ¡Gracias! 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 La actividad del templo es fantástica, ¿eh? Muchísima gente se mueve, tracciona, viene, no solamente utiliza el humo sino también el agua para purificarse, tienen la posibilidad de buscar también su suerte a través de diferentes varillas que hay con unos numeritos y que te va a decir como es tu suerte y demás, que hay un montón de gente que está meto haciéndolo, vamos a ver por acá. La verdad que un muy buen templo, una visita obligada si venís a Tokio venir a conocer esto porque la verdad vale la pena, metí un poquito de humo, me parece que estuve haciendo un poco pesado. ¡Gracias! 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 Las chicas también se van... Nosotros, nos vamos a encontrar, por supuesto, en el próximo video de dibujol de estilo. Cuídense. Pasen a lo lindo… Mirá… ¡Qué linda imagen! No creo que linda la imagen cierre... ¡Suscribite! Dale, sucribite... No seas así... Suscribite. Cuídense... Nos vemos en el próximo video... ¡Bye! ¡Gracias!